hola a todos soy xavi y bienvenidos al canal otra semana más vamos a ver lo que nos tiene preparado la gente de steve epic y esta semana de momento solo hay esos de juegos gratuitos así que empezamos vamos a hacerlo por orden vale y vamos a ver tenemos a barotrauma este solo está durante este fin de semana tres días tres días tenéis tres días de juego bueno lo que va a ser un submarino no pues puede estar interesante este juego que es exactamente cooperativo último juego supervivencia 2d pues está cuando él a pensar que sería el creador pero no es alguien alguien que está por ahí dándole caña pero hay agua están nadando bueno no sabéis tres días para probarlo así que a por él aparte no sé si ha bajado el precio también bien al 20 de octubre justo no está mal de 24 a las 6 con 24 no está mal no está mal la rebaja que tenemos más este es de epic games este salido en ayer o sea todo cada jueves epic games te pone un par de jueves chicos esto ya los tengo ya los tengo dejados esto ya son para siempre el el otro es para solo para el fin de semana que más tenemos este salido no lo tengo pero tengo puesto con la aplicación y vamos a darle musicote ya verás como lo da solta el copyright este es un un roll like un roll like de acción a saco con musicote heavy madre mía hasta luego te han matado que más tenemos este, este es otro otro este tiene pintaza, este también es gratis totalmente, vale bueno, acaba el día 13 este ya tenéis que haberlo pillado pero ya este, por lo que he estudiado es un así bastante guapo plataformas es que también tiene bastante música así cañera a ver si podemos ver un poquito slide back from fear bueno, pixelar oscuro madre mía, otra vez vuelve a tope vuelve a tope a tope que también justamente le pone a pinta también tiene buena pinta que más le han puesto mira, tenemos este también este, este y este uno como el primero son para este fin de semana de acuerdo tenemos el fallout 76 que no entró con muy buena bueno, como verlo pero va, voy a poner mi cumpleaños claro, ya lo sabéis pero bueno pues hay alguien que no lo sepa me estoy suena bien pero para girar vale, pues el cuando salió el tuvo muy buena aceptación creo que las reseñas son variadas pero bueno generalmente pues tía imagino que habrá puesto más contenido y le habrán dado caña a este juego cuatro días de de juego gratis y si te gusta la oferta también está buena de 30 y uno de 40 euros a 10 euros o sea bueno, está mal si aún te gusta fallout pues fala pues dale la verdad es multijugador este ¿qué más tenemos? este de aquí este de aquí tenemos este ya está un poco más variado estrategia vamos a ver algo ah, es como por turnos ah, sí es por turno ah, por estar entretenido también ¿eh? puede estar bien un lugar ciudadano se han creado uuuh, madre mía uuuh, mias tecnologías y cosas bueno, pues lo que les guste los de estrategia mira, tres días oferta de 50 a 25 euros está bien también ah, buena rebaja y este no tengo ni idea vosotros sé que me sonaba pero este no tengo ni idea ¿cuál es? multijugador de combates medievales mayormente positivos tres días y también con oferta bueno, esto es juntar aquí a toda la peña en plan medievales y hala para meternos caña bueno, mira tiene la espada cogida de revés ahora que lo ve le debe pegar con el mango medievales esta semana porque esto ya lo que viene gratis con el con el opera con el navegador este ya os digo los de epic que son estos dos son para siempre pero los de steam que es este este y este son los para este fin de semana ya habéis visto que algunos son para dos días y otros son para tres y luego ya tenéis la oferta pues si os interesa la semana pasada me pasó lo mismo que yo no lo dije pero el por ejemplo era fin de semana gratuito gratuito y luego eso sí que es verdad tenía una super oferta porque de 69 euros no sé si está todavía de 69 euros creo que era pasó a 3 euros 3 euros y algo no llegaba ni a 4 o sea eso sí que es oferta esa sí que es una buena oferta pues nada oye que no quiera vicio porque no quiera aquí tenéis para este fin de semana se juega bueno 4 para fin de semana y esto es para siempre que yo creo que esto le vamos a dar esto hay que probarlo echar una partidilla a ver por nada pues nos veremos en otro vídeo de los juegos gratuitos de acuerdo venga nos vemos hasta la que viene adiós